Música Agoniza lenta la tarde al norte de Santa Fe En mi ruano coscojero voy camino a San Javier En busca de aquel querer sigo acortando distancias Pero me queman las ansias por llegar a San Javier Música 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 Boteando Santa Fe voy camino hacia ti Será hermoso llegar para ser ya feliz Ante Dios con mi cruz una ofrenda te haré Y un paisaje de luz serás tu San Javier Música Música Boteando Santa Fe voy camino hacia ti Será hermoso llegar para ser ya feliz Música Ante Dios con mi cruz una ofrenda te haré Y un paisaje de luz serás tu San Javier Música 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 Música